Música Hoy en mi país hablaremos del automóvil que circuló por primera vez en Venezuela El primer automóvil que llegó a Venezuela fue un carro francés Panjar de Bacera de 12.000 francos que circuló por primera vez en Caracas el 10 de marzo de 1904 El automóvil fue traído por el presidente de la república, el general Cipriano Castro para la primera dama Doña Suelda de Castro ¿Seguro que no lo sabías? Pues ya lo sabes y seguirás conociendo más cosas de nuestro país aquí con nosotros en Entre Chicos y Grandes ¡Chao!